Hola queridos lectores, en este momento ya casi para acabar porque ya saben que a mí me gusta grabar los vídeos como que de corridito, por eso de las prisas, hoy les traigo una reseña, otra de las poquitas reseñas que estoy grabando hoy y es sobre vampiros de papel. Yo les había dicho que les iba a dar la reseña y aquí está, realmente no sé en qué orden los voy a ir publicando los vídeos, pero en el orden que sea les aseguro que esta es una joya. Vampiros de papel es una recopilación de historias cortas o cuentitos que hicieron diversos autores con referencia a los vampiros, por eso se llama vampiros de papel. Aquí vamos a encontrar a John Polidori, a Pardo Bazán, Rubén Darío y Horacio Quiroga. La verdad es que es un librito que me ha de haber costado 50 pesos porque si algo tengo es que siempre compro barato libros, tengo ese don de siempre encontrar libros baratos y la verdad es que me ha parecido genial. Me gustó mucho el título, me llamó mucho la atención todo, realmente yo no esperaba nada porque solo vi el título en gran difícil, lo quieres o no, lo tomé y me tardé mucho en leerlo. Tiene unas imágenes súper bonitas. Me parece bastante emocionante el ir leyendo más cuentos allá, vaya más allá de lo que todos conocemos normalmente, de lo más trillado y recuerden que lo trillado no es especialmente malo, simplemente es bueno conocer también más allá. Así que aquí sí conocí historias nuevas que yo no conocía y por ejemplo vamos a encontrar historias como el vampiro de John Polidori, el vampiro de Emilia Pardo Bazán, Tanatopía de Rubén Darío. Tanatopía se me hace una palabra tan bonita de verdad, me encanta. De Horacio Quiroga tenemos el vampiro, la gallina de gollada y el almohadón de plumas. Tres, tres joyas de Horacio Quiroga. Así que se los ultra recomiendo. Yo les estuve leyendo un poco de El vampiro de Emilia Pardo, de Tanatopía de Rubén Darío y les leí El vampiro y la gallina de gollada de Horacio Quiroga. De verdad que espero que les gusten mucho esas recomendaciones. No tengo mucho más que decir de esto, creo que conocen a fondo los cuentos, pero pues les voy a contar un poquito de cada uno. Y debo mencionar que en esta edición vamos a encontrar un poquito de historia en cuanto a notas, en cuanto a pies de página, en cuanto a imágenes, en cuanto a muchas muchas cosas y también sobre los mismos autores. Hablando de John Polidori y su vampiro, que algo que no me gusta y Dios me libre de hacerlo una vez, hacer un historia de vampiros y volándole el vampiro. Porque hay un montón. Voy a hacer mi nota mental de no ponerle ese título. Creo que ya lo hice. No me acuerdo. Pero bueno, John Polidori y el vampiro trata de este chico que quiere ver la luz del mundo, por decirlo de alguna forma. Él quiere ver un poco la vida y se atreve a irse de viaje con un enigmático caballero que resulta tener unas costumbres medio raras, dado que él tiende a ser muy amante secreto de todas las señoras y señoritas de sociedad. Entonces, este muchacho se va dando cuenta de cosas raras porque no es solo que sea libertino y mujeriego, sino que tiene otras costumbres que el muchachito va a ir descubriendo muy a su pesar. Es una historia que al principio francamente me aburre un montón, pero conforme va avanzando, cada vez me vuelve a envolver y vuelvo a decir Ah, por eso es que me gusta tanto esta historia. Y la joya de esta historia para mí está en su medio y final. Para mí es la mejor parte del vampiro. Y no porque ya se vaya a acabar, sino porque es donde para mí reside todo lo magnífico de esta historia. De verdad que deben darle una oportunidad. No quiero decirles mucho, pero toma unos tintes muy melancólicos que me fascinan. El siguiente es el vampiro de Emilia Pardo Bazán, que ya les he leído y francamente necesito que vayan a escucharlo ustedes. Es una historia bastante peculiar, pero puedo asegurarles que súper vale la pena. En esta historia nos vamos a encontrar un viejillo rabo verde que le va a quitar mucha vitalidad a su joven esposa. Ya dije mucho con eso. No puedo decir más. Alíjense de los sugar daddies. La siguiente historia de la que les puedo hablar un poquito es Tanatopía. Tanatopía se me hace una palabra tan preciosa. De verdad se me hace una palabra tan bonita. Pero esa también es una historia muy cortita. Así que solo les voy a decir que aquí nos vamos a encontrar algo así como el cuento de Blanca Nieves. Pero con un muchacho. Y vale mucho la pena leerlo. Es un cuento bien cortito. Pueden leerlo antes de dormir. Pueden leerlo en cualquier momento. Pero créanme que vale mucho la pena. Y lo pueden escuchar también aquí en el canal. Ya saben que ahí está la lista de reproducción. Y les va a encantar. Para finalizar. No creo que sea necesario hablar sobre las historias de Horacio Quiroga. Pero igual lo voy a hacer. Como ya les había mencionado. Tenemos el vampiro de Horacio Quiroga. También la gallina de Goyada. Y el almohadón de plumas. Pero les voy a hablar únicamente de los últimos dos. La gallina de Goyada se trata de cuatro chicos. Que desgraciadamente carecen de sus facultades mentales. Motrices o demás. Y vaya. Están muy mal. Y sus padres lejos de amarlos y cuidarlos. Como que los desprecian. Pero los padres van a pagar muy cara esa negligencia. Que están teniendo con sus hijos. Necesitan escucharlo. Y también el que sigue. Que sería el almohadón de plumas. El almohadón de plumas. Por su parte. Nos habla de un amor muy bonito. Un amor que se me hace muy tierno la verdad. Pero que va a terminar patíricamente. No se puede decir mal. Porque todos son cortitos. Pero puedo asegurarles. Que este libro. Es una joyita. Es una joyita. Que me costó 50 pesitas aproximadamente. Así que. Si tienen la oportunidad de comprarla. Cómpranla. Les puedo asegurar. Eso sí. Con guiño de ojo por ahí. Que todas estas historias las pueden encontrar en internet gratis en algún foro. Son historias muy cortitas. No sé si ya son de dominio público. Pero sé que pueden encontrarlas gratis en muchas plataformas. Pero si tienen la oportunidad de conseguirla en físico. Háganlo. Les va a encantar. Les voy a enseñar unas cuantas imágenes. Tenemos esta. Tenemos esta. De John Polidori. Tenemos esta de Vlad. El empalador. Todo el mundo conoce a Vlad. El empalador. Y si no. Aquí está. Este fue el señor en el que también se supone. Bram Stoker se inspiró para escribir a Drácula. La historia de este hombre se me hace fantástica. Pero igual ahí se las cuento luego. No lo sé. También tengo pendiente el chismecito de el arte más íntimo. Así que si les interesa saber este tipo de cosas. De historias. Háganmelo saber. Y con todo gusto lo estaré trayendo al canal. Tenemos por aquí una foto del Lord Byron. Y esto ya parece un museo o álbum de fotos. Pero se me hace súper lindo enseñarles estas cosas. Y adivinen a quién me ha encontrado aquí. Nuestra amada fabulosa y querida Mary Shelley. Realmente no hay historia suya aquí. Pero recordemos que el vampiro de John Polidori se escribió la misma noche. Que esta bella mujer dio vida a Frankenstein. Y tenemos aquí al no tan galardonado. Que francamente no me importa mucho porque nunca he leído de él. Perdón si a alguien le gusta su escribir. Pero a mí me viene y me va. Percy Shelley. El esposo de Mary Shelley. Que por cierto hay una película buenísima en Netflix. Que pueden ver sobre eso. Y aquí tenemos el cuadro que se titula El beso de 1822. De Theodore Gerakout. No sé pronunciarlo. Y dice es otro ejemplo de la anticipación de un nuevo tratamiento de los temas del siglo XIX. El cuadro ofrece un beso representado de una forma impúdica para la época. Sin ningún argumento que lo justifique. A mí me parece fantástico. Y ojalá algún día tenga yo una de estas pinturas en mi casa. Vamos a buscar otro. Ah miren lo que les decía. Recomendaciones. Aunque esta es una recomendación cinematográfica de Remando al Viento. Nunca la he visto. No me acordaba que estuviera eso ahí. Estoy ojiendo todo el libro para que puedan ver lo más que se pueda. Aquí tenemos una foto de Rubén Darío. Para que lo puedan observar. Yo fui a conocer su carita aquí. Y aquí tenemos a la preciosa condesa de Pardo Bazán. Escritora española que ayudó al triunfo del naturalismo literario en España. Y tuvo una participación muy activa en los movimientos feministas. Cultivó los relatos de marcado carácter gótico. Y en este canal la amamos. Aunque francamente solo he leído de ella esa historia. Pero me encanta. Voy a leer más de ella y les voy a traer más de ella al canal. Y si saben más de Pardo Bazán. Por favor escríbanme en los comentarios. Que me va a encantar tener más recomendaciones de ella. Porque de verdad que es fantástica. Aquí tenemos a Horacio Quiroga. Maestro de maestros. Con eso terminamos por hoy estas recomendaciones de libros. Como les digo pueden apoyar el canal. Suscribiéndose, compartiendo, dando like. Comentando en comentarios. Y a mí me va a dar mucho gusto leerlos además. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima. Bye bye.